¡Un cariño para todos los hermanos de la República Mexicana y la Unión Americana! ¡Doble filo! ¡Ejey! Guárdame como a la niña de tus ojos Y escóndeme bajo la sombra de tus alas Guárdame como a la niña de tus ojos Y escóndeme bajo la sombra de tus alas De la vista de los malos que me oprimen De mis enemigos que buscan mi vida Librame Señor Librame Señor Y todo lo que quieras yo haré Me amas Cuando me encuentro solo tú estás conmigo Y en las noches más oscuras me acompañas Tú eres el que me da la vida, el que me sustenta Y cuando tengo caídas me levantas Cuando pienso que ya todo se acabó Que en todo se lumbra y ya no sé quién soy Este día te pido Que bendigas mi vida Y que nunca me dejes Solo vivo por ti Este día te pido Que sanes mi herida Soy de ti Jesucristo No me dejes morir Sabes mi herida Sin ti No me dejes morir